Se oye rugir un motor como un león poderoso De edición limitada, un Transa 98 Llegaba Rolando Jr. en su convertible rojo Saludos, rola de la persona Va llegando una carroza anunciando muerte Viene que las puertas de una cárcel muy despacio se detiene Mandaron traer a un reo pero él no sabe que quiere